hola amigos os vamos a mostrar en este vídeo un poco lo que es el guppy dumbo que tenemos en la web son estos rojos una de las características más importantes como todos sabéis las letras laterales que atienden ese color negrito y un poquito más grande que el resto de guppy aquí viene uno fijaros qué pedazos de estas tienen laterales se les tiene que desarrollar más todavía y luego la cola como podéis ver también la tiene muy recta lo que es el lado externo lo tiene muy muy recto en comparación por ejemplo como estos azules las tienen como más oblicuas y si veis la aleta del dumbo las tienen muy muy recta como si fueran media luna aquí tenéis otro fijaros las aletas laterales qué bonita estos guppies son bastante elegantes con las aletas esas laterales y la cola la verdad que parece muy muy elegante nadando muy bonito pues nada ya lo tenéis disponible en la web aquí tenéis otro lo tenéis la sección de vivíparos en guppies comunes le dais a y buscáis guppies guppies dumbo no olvidéis suscribiros al canal para poder seguir todos los vídeos que vamos poniendo y sin darle a me gusta muchas gracias hasta luego chau 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 chau